El señor representante de medio ambiente va a conversar con ustedes, por favor le vamos a agradecer que un poco de calma, se les entiende y se les comprende todo su malestar, su incomodidad, no lo ha generado la municipalidad, pero hay decisiones que seguramente tiene que participar la municipalidad, en ese momento el gerente de esa área va a hablar con ustedes, por favor tranquilícese, le vamos a agradecer, comprendemos su malestar, por favor. Presencia de regidores, señorita, por favor, porque a ellos nosotros los hemos elegido. Sí, o sea, claro. Tranquila, tranquila, tranquila. Si ellos hablan así no se les va a poder entender. Yo no confoné ayer y dijo que no iba a cerrar la playa, dijo que no, pero ya salió la respuesta, ya salió de la municipalidad, no, pero ya ha venido de Lima, que la playa está contaminada. Pobladores de la Asociación de Negociantes Playa Chorrido de Chancay vienen protestando en el frontis de la municipalidad distrital de Chancay. En estos momentos se informa que van a entrar cinco personas a dialogar con funcionarios de la municipalidad para que vean este tema. No, no, ya salió. No, ya salió. No, ya salió. No, ya salió. No, hay nomás tú. Ya, ya, ya. Pero que haya solución, señorita, que haya solución para nuestras playas, que de una vez exigimos que cierren la playa. ¿Cómo pueden decir que no hay petróleo cuando se encuentran los petróleos? ¿Por qué la OESA dice que no hay? Y el petróleo está aquí, miren las evidencias claras y más, ¿dónde más? Exigimos al cierre de las playas para que de una vez la gente también... Señora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué es lo que exigen? ¿A qué se destapró? El cierre de las playas, el cierre de las playas. La OESA dice que no encuentran petróleo en la playa Chorríos, pero en el puerto sí. Pero ¿cómo el petróleo se va a pasar del puerto a otras playas y no a Chorríos? ¿Ah? Estamos exigiendo que se cierren las playas porque hemos encontrado evidencias, estas fotos son recientes, en su cara le hemos tomado fotos, la misma OESA encontrando el petróleo y escondiendo las evidencias. ¿A dónde más, pues? ¿A dónde más vamos a soportar? Esta asociación de playas Chorríos, ¿a cuántas personas alberga? Somos más de 50 y tantas personas, somos 50 y tantos negociantes, somos nosotros. Vivimos de la playa y mira cómo estamos ahorita. ¿Dónde más, pues, joven? Exigimos el cierre. Está contaminada la playa Chorríos también, la maretá la ha levantado, ahora, ¿cómo la evidencia que tenemos? Y no es posible que, mira, que... ¿Qué es lo que piden ustedes en este caso a Juan Álvarez Andrade? Que nos apoye porque dice que no está contaminada esta playa, no podemos trabajar. Mira, nosotros vivimos de la playa Chorríos, somos... ¿Ustedes están pidiendo que cierren las playas? Que cierren las playas, pero que nos apoye porque dice que no está contaminada, no, está contaminada la playa Chorríos, la playa, el puerto, todo contaminado, y dice que no está contaminada la playa Chorríos ni la viña, y se ha saltado hasta el Chancayú. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué playas quiere que cierren? Chorríos, la viña y toda la calera, la calichera, todo eso que sea. O sea que no es posible, mira, el puerto también está contaminado. Estamos acá en la playa Chorríos y dice que no está contaminado, señores. No es injusto, pero... Ya el día de ayer conversamos con un grupo de estos comerciantes, trabajadores, estas personas afectadas, que son de las distintas asociaciones, tanto de playa Chorríos de Chancay y Brisas del Mar, donde vienen exigiendo o pidiendo en este caso a Juan Álvarez Andrade el cierre de las playas, ¿no? Hay mucha controversia en este caso en las redes sociales, ¿no? Exigimos pronunciamiento del alcalde ante los resultados de la OEFA. Sombrilleras y comerciantes de la Asociación Brisa del Mar presente. Juanelo, exigimos cierre de playas. Ahí vemos ya este grupo que vienen esperando aquí en el frontis de la Municipalidad Distrital de Chancay, ¿no? Han ingresado cinco representantes de estas asociaciones para dialogar con los responsables encargados de medio ambiente, de gerente de medio ambiente, o con el mismo Juan Álvarez Andrade, ¿no? Acá la Autoridad Política Unida que ha entrado al Consejo Municipal de Chancay tiene que capear, ordenar y arreglar el problema de los paseos y activos que encuentra un jefe administrativo. No puede ser, caramba, porque soy nuevo en el puesto y encuentro problemas así, problemas sociales. Me hago la vista gorda. No, mi estimado. Y a veces ya comienza así a cerrar las puertas nuevamente. No tiene ni un mes cerrando las puertas de la Pública. Y a estas personas que están preocupadas. ¿También de alguna asociación? No, señor. Yo vivo en Chancay. Soy pescador industrial, pero tampoco no cobro. ¿Por qué no? Dice don, no se guarde ahí en el estadio. ¿Comprende lo que leo? Acá no estoy. Ni mierda me voy a pagar, compadre. Cuidemos las palabras, por favor. Nada me paro, compadre. Yo estoy pegando, compadre. Pero yo vengo acá porque me gusta también escuchar los lamentos de estos señores que viven aquí en mi pueblo. Y como le vuelvo a repetir, la autoridad nueva tiene que capear los pasivos y activos. Esos son donde sea. Y si comienza a demostrar, a cerrar la puerta principal de la casa del pueblo, no puedes. Y es un señor que tiene ya cuatro años, cuatro veces, cuatro veces de alcalde. Entonces tiene que tener conocimiento y experiencia administrativa para estos problemas sociales. Este tema. Ayer conversábamos con alguno de estos trabajadores y nos informaban que Juan Álvarez Andrae esperaba el pronunciamiento de Imarpe. Es por eso que él no podía cerrar las playas. Sin embargo, estas personas perjudicadas se basan a este pronunciamiento de la OEFA. Informar también la población que estas mismas asociaciones ya han venido recibiendo, ya han venido recibiendo sus respectivas indemnizaciones de 3.000 soles. Sin embargo, luego de este pronunciamiento de la OEFA, ellos se respaldan en este comunicado de OEFA, donde se lee en este comunicado que algunas playas de Chancay se encontrarían aún contaminados con hidrocarburos a raíz de este derrame de petróleo ocurrido ya exactamente hace un año en las playas de Ventanilla. Hay muchas críticas en las redes sociales, ¿no? Algunas personas, vamos a leer comentarios en las redes sociales mientras seguimos mostrando esas imágenes. Madelay Dulante dice, me gusta la playa, ya vayan a trabajar. Chris Alexander, la OEFA, se encuentra tomando muestras en la playa Paraíso. Sandra Villanueva dice, si viven de las playas, ¿por qué cerrarla? Madelay Dulante nuevamente escribe, no los entiendo, ¿quieren trabajar o qué no? Entre otros comentarios, que hay mucha controversia, hay mucha controversia de parte de estas protestas, ¿no? Ya que algunos ven como, según las redes sociales, como un aprovechamiento de parte de estas personas, como ya han recibido su indemnización, quieren volver nuevamente a cobrar, ¿no? Es lo que se lee en las redes sociales. Y al pronunciamiento tanto de la OEFA y Marpe, se estudiará este tema y se verán las autoridades qué acciones van a tomar. Acaban de salir las cinco personas que han ingresado para poder dialogar con representantes de la municipalidad. Vamos a tratar de acercarnos a entrevistar y de esta manera también poder ver qué es lo que les han manifestado. Bueno, estamos esperando una sesión de consejos a donde se apruebe o no, según lo que Imarpe o OEFA, y van a juntar todos los documentos como este. Pero nosotros vamos a seguir en la lucha, porque sí, nuestras playas, según OEFA, están contaminadas, las playas del puerto de Champaig. Entonces, hay evidencia de Chorrillos también, que las playas están contaminadas, pero OEFA no se ha pronunciado, no sé qué es lo que está pasando. Entonces, ¿van a esperar esta sesión de consejo para que puedan llegar recién a un acuerdo? Sí, vamos a esperar la sesión de consejo, pero sí, de todas maneras, nosotros vamos a seguir en la lucha. No hay banquista, no hay la playa. Entonces, gracias. Esta semana, a más tardar, hasta el día viernes, la municipalidad va a poner sus carteles de prevención. A ese acuerdo, entonces, acaban de llegar. ¿Ustedes, otras medidas que van a tomar, ¿tienen algo en mente? Solamente venir y hacer la lucha. Acá en la municipalidad no hay otra. Y nuestros regidores se han hecho la vista gorda. No ha habido un representante del pueblo. ¿Cuál es su nombre? Yo soy la presidenta de la Asociación Brisa del Mar del puerto de Chancay.